La devoción al santo niño de Atocha crece cada vez más, lo que se ve reflejado en que todos los días familias enteras se acercan para pedirle o agradecerle un favor. Una de las figuras más populares en el país se encuentra en el fresnillo Zacatecas, sin embargo también en Jalisco hay un santo niño de Atocha lo que facilita la visita de muchos de sus fieles creyentes. Esta figura milagrosa se encuentra en el templo del dulce nombre de Jesús ubicado en el municipio de Amacueca, a poco más de una hora de Guadalajara. Todos los días recibe a peregrinos principalmente de la región que incluye municipios como Sayula, Ciudad Guzmán y Sacualco de Torres, pero también algunos del área metropolitana de Guadalajara, donde han cobrado popularidad sus milagros. Las personas que acuden al santo niño de Atocha aseguran que se encarga de acompañar en el camino a quienes pasan por momentos difíciles, también se dice que cuando le hacen cambios de ropa sorprendentemente sus zapatos están sucios, eso es tomado como una señal de que salió a caminar para obrar a favor de las personas que lo necesitan. Por relatos como este, es que la fe por esta figura milagrosa ve en aumento tanto en Jalisco como en Zacatecas y en otras partes de la República.